Motoristas para perifoneo móvil. Si eres dinámico, sin problemas de horario, ameno, de buen léxico, extrovertido, responsable y honrado, tienes cualidades que buscamos. Solo necesitas ser mayor de edad y tener licencia de manejar. Nos dedicamos a la publicidad promocional para empresas líderes multinacionales. Por favor, trae el fotocopia de tu currículum vital y recibos de agua o luz al Boulevard Los Héroes y 23 Calle Poniente en Repuesto Somal. Estamos justamente enfrente al Ministerio de Hacienda Las Tres Torres. O puedes enviar tu correo electrónico a la siguiente dirección a ibtturcios.hotmail.com o puedes llamar al 7894-4444. Muchísimas gracias. Te esperamos.